¿Cuál era el estilo de pispiote que solían dibujar ustedes en los cuadernos? Es uno muy perfecto, ¿no? Y grueso. El clásico. Y penudo, y penudo, si quieres. ¡Es el tema de Zeno Show! Es que mira, ya empieza el show, güey, porque hay que hablar de... Porque David, obviamente, él siempre fue un artista, entonces no sé. Yo, yo, güey, yo me daba por servido con poner los huevitos y el pito. Ajá, güey, dos bolas, dos bolas y un palito y una rayita. Y yo, infamemente, tengo mi santa que se empieza a base de un pito y ya luego lo cierro y es la barba del santa y todo eso, güey. O la nariz, o la nariz del perrito, güey. Exacto, güey. Pero, o sea, bien, obviamente, no. Este güey era como venudo, así. Venudo, peludo, así todo. No, es que no hay manera de dibujar un pispiote bonito. O sea, también, no por muy talentoso que seas, vas a hacer una forma impresionante. Siempre te ibas como por el de Disney Channel, así. Hola, soy David y esto es Disney Channel. Muy bien, esto es Pito Channel. Y los pelitos así, como de chayote, ¿no? Y de hecho todos los pispiotes que dibujamos eran circuncidados, si se dan cuenta. No, bueno, es que ya muchos ya no... Ah, sí, es cierto. Nunca fueron encapuchados, eh. Estaban directos. Bueno, pero no dibujabas así como la pielecilla, eh. Ya era un... ¿Cómo se llama? ¿Qué era un güey? ¿Qué dibujaban en pieles? Sí, güey. Eran circuncidados, eran circuncidados. Sí, güey. No mames. Ya que hablamos de esto, güey, también qué culero, por ejemplo. Y flácidos tampoco los dibujábamos. No, güey, no, pues obviamente no, güey. Me ibas a dibujarlo todo muerto, güey. Tenía que estar poderoso. Los griegos lo hicieron, güey. Los griegos lo hicieron y no les dio pena. Así con el... Realidad, el 80% de los bispiotes mexicanos, este... Están muy lejos de lo que nos pintaron en esos dibujos, ¿no? También. Pero es este el ideal, güey. Pero nadie lo va a decir, güey. No, no es cierto. Yo sí, güey. Ahí en los comentarios va a salir Paolo y va a decir, yo sí tengo un bispiotón. Ni tres juegos de geometría me alcanzan para medírmelo completo. Claro, güey. Y todos así, dejando su regla de 30, 70, 2, 8. Ajá. Joder, güey. Guau. ¿Qué gran momento parece que... La primera vez que hablamos abiertamente, así, varios, varias personas, porque nomás eran hombres, fue en la clase de... ¿Cómo se llama? Formación cívica y ética. Yo no sé qué vergas... ¿Eh? ¿Qué vergas? Tenía que ver la formación cívica y ética con hablar abiertamente de los bispiotes de los compañeros. Claro, güey. Pues es que siempre pasó, güey. Yo me acuerdo que luego se hizo como un club de... Así en la primaria de, güey, alguien ya se la ha jalado y hay como un vato que dice, yo ya, güey. Y todos... ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pedo, güey? ¿Cómo se hace? Y el no... No. De verdad, no se hace. De verdad, no se hace. Mira, güey. Acabacanazo. Sí, déjame, déjame. A ver, plásame. Yo te enseño, güey. Y un vato de, no mames, sí, está bien chido. Pero, güey, si aguantas un buen rato, algo sale al final y tú... ¡Wow! Si aguantas la respiración, te tardas más de un minuto. Yo tuve que ver un video para entender eso y no sabía de qué hablaba. ¡Wow! ¿Lo del minuto? ¿O lo del final? No, lo del final. El final inesperado. Ajá, cuando... Porque un amigo ya lo había hecho y sí dijo así de, no, es que sale algo blanco y todo. Y yo me quedé... ¡Pipi! ¡Wow! Chécate, amigo. Yo no lo he metido, güey. De pronto ya hasta que me prestaron la de Cleopatra en DVD. Siempre es Cleopatra. Aquí también Patricio va a decir... O sea, aquí se va a poner el comentario de su vida. Y de pronto fue de... ¡Ay! A ver... Es que te digo, güey. ¡Oh! ¡Qué pedo! Y el pedo es que muchos fuimos educados así por la industria. Es que... No, no se educó. En ese sentido no te educó la CEP. No te educó tus papás. No, no, no. Fue el no por clandestino entre los mismos chavillos. Compañeros. Y por eso me encantaba, güey, que ahí... En las clases de inglés, no mames, pinche verb to be, no mames, ¿cómo se dice he, shit? Ah, pero ¿qué tal en el internet? Ah, cream pie, threesome, with sister. Ahí todos los morros, güey. Así es como de... ¡Wow! ¡Qué pedo! Ahí eran bilingües, güey. Güey. Al puro pedo, güey. Solo tenías que poner... ¡Poops! 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 ¡Naked! 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 Es que esa es la cosa, güey. Tú, tú... En bolas. Bien vainilla, güey. Hasta que descubrió lo que... Hasta que existió la industria furro, Mario era vainilla. ¡Yo no soy furro! Ah, no, Mario. Sí, eso. No, es que no. Y para los que van llegando y están alienados, esto es un show sobre videojuegos y cultura geek. Y de vez en cuando también orientamos a la sociedad. En temas tabú. En temas tabú, güey. Bienvenidos a un Xenoshow más. Este... Comenten, suscríbanse, denle like. Dejen su comentario. Aquí todos van a ser leídos. Todos los comentarios son leídos al final, amigos. ¡Todos! Así es, así es. Me encanta. Y esto es... ¡Una! Xenoshow debajo de los letreros. Claro que sí, porque sería de otra manera. Es que ahorita estamos estrenando el set-up de tres personas. Tres, de tres. Porque ya despedimos a... No, no es cierto. ¿Se acuerdan del Monquitecutle? Pues está despenando, es cierto. Tiene un contrato. Y no lo puedo... Por lo menos yo un año. Martín nunca estuvo en Xenomenoide. ¿Qué? ¿Nunca ha estado ningún Martín en Xenomenoide? Ah, no era el Monquitecutle. El Monquicacuki. Yo no puedo decir ese nombre, le digo Martín. Ajá. Su color no le permite decir su verdadero nombre. ¿Alguna vez han visto las infografías de Xvideos? ¿Que suben luego? Infografías. O sea, sí, o sea, como todos sus datos así de... Infografía y Xvideos. Es como cuando en la Playboy había artículos súper cabrones. Ajá. Es que lo vamos a ver. Son cosas no interesantes porque en uno sacaron, por ejemplo, sus datos de qué es lo que más se busca por país, güey. Y sí es como dices, wow, México siempre está en incesto, güey. Yo no sé por qué. Han de ser la parte... Saludos, amigos del norte. Saludos, amigos del norte. Por favor. Bueno, ya tuvimos aquí al doctor Bachi y nos dice que sí hay... Es una verdad a medias, pero cortada medio mal, con tendencia a casi sí, güey. Es que la otra vez lo estaban platicando en Trash State y porque, por ejemplo, en el anime, eso es un tropo, güey. Sí, o nincha. Porque, chavos, de mis primeros animes, yo vi Soul Eater y llegó mi mejor amigo y me dijo, ¿Sabes qué, güey? Te va a mamar Kiss Exis, güey. ¿Quieren saber de qué trata Kiss Exis, güey? Supongo que sí. ¿De qué trata, güey? Es de un vato, güey, que de pronto, este, su papá se casa con una morra, con una señora, y la señora tiene dos hijas gemelas, güey. Ay, no. Dos gemelas le gustan a este vato. Y todo el deal es de que estas morras están súper jorrenes por este men, güey. En Japón, este es todo una industria, güey. En Japón es todo una industria. Y es raro, güey, porque yo siento que es algo que si tienes una hermana de verdad, como que te aliena bien cabrones, como, no, 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 guácala. Pero, los vatos que son hijos únicos, o no tienen hermana, como ni siquiera puede, como que ni siquiera les cruces, como, ah, Simón. Entonces aquí a dos de tres fenomenoides les pasa. No sé, Mario, que nos diga. Digo, yo no he dicho nada. ¿Qué me perdí? ¿Verdad? Algo de las hermanas. Dinos tus hashtags. Dinos tus hashtags. Boobs, 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 boobs. Boobs, boobs, boobs. Boobs, 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 boobs. Small boobs. Yups. Yups. Ups, boobs. Ups, boobs. Wow. Reveal boobs. Bueno, hoy... Dios, Dios. Empezó muy bad. Empezó muy bad con este... Muy... Hombremenoide, ¿no? Hombremenoide. 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 Pues sí, bueno, para ser gustos. Senomen, senomen, oide. no puede decir fenomenoides sin nombre exacto no se puede decir como no puede decir javier sin jav y japanese adult video es una página es un género es un género de vídeos de cine de cine de arte este pero qué tal cómo estuvieron híjole pues primera semana de estarfield y fenomenoide no lo ha jugado como crees claro que sí mario por favor contanos la experiencia está pues mira es una experiencia estilo el den ring pero en el espacio web y aunque si puede ser a los planetas y como se está limitante hoy y está bien pero todavía tiene muchos bugs o sea creo que todavía hay mucho que trabajar en el juego pero la verdad va bastante chido para mí no no sé no la verdad es de que lo que se ha dicho mucho del juego es de que es una apuesta interesante dentro del género que tienen los bugs típicos de betesda en sus primeros años de lanzamiento es que también para estas compañías sacar un juego de mundo abierto muy realista o sea de que skyrim tuvo bugs y no es que es que creo que a la fecha lo sigue teniendo pero es un juegazo este fallout si es un juego que también salió con bugs y a la fecha creo que ya están reparados pero juegas este y este pues te cae de lo mismo pero de repente de que desaparecen texturas o sea cosas que para nosotros que ya le lleve ya le invertimos ciento y cacho horas a pokemon un pal de aja son poca cosa pero para los puristas que juegan a 60 fps en 4k en sus epísimas de raíces porque se está grichando mi juego gratuito de gamepad este pues sí es un dolor si alguien le puso un 7 un 7 mientras que al que él no le gustó javi con se va a esto lo que pasa es que pues es eso es como un medio que es muy grande tiene todos estos accesos adelantados pero la verdad es de que mira me gusta leer sus artículos tienen buenas noticias pero a la hora de que ellos dan una calificación si es como nada no no los pelo mucho porque luego si son que que también creo que es un tema que hemos tocado por encimita o bueno ya no me acuerdo pero qué tan relevante o qué tan importante es una reseña de un videojuego no es que es muy es muy difícil porque regularmente como en el tema es y es que aquí es donde se ve starfield cuando fue celda era muy fácil hacer que la opinión unánime fuera el juego está cabrón cuando vaya a salir de spider-man también va a estar muy cabrón que la opinión popular no sea como alabar muy bueno creo que bueno así fue con el primero y esto con god of war por ejemplo pero este juego como está además muy empapado por toda la polémica que hubo detrás de que es el primer juego exclusivo grande en muchos años de xbox este de que los la gente de pc que puede estar un poco molesta porque ellos no lo van a poder jugar los de playstation perdón pues ahorita también están ahí este empujando un poquito la el discurso de que el juego no es tan grande como muchos esperaban y por eso lo están reseñando pues con las machas no es que sabes que sí es cierto yo sí siento que hice mucho vías y se nota bien cabrón porque el level up a la neta cada vez que se les sale lo playstationero pero tremendo así como de huawei gran turismo que luego hablamos de eso pero la mejor película de videojuegos de la historia y es por tranquilo puñetación otra vez hubo tarea otra vez fueron no la viste no la vimos porque me lo he visto que tengo que ver y yo cuando voy a ver una película nadie la ve pero aquí nadie se aviso yo no voy a ver la película yo voy a ver y cuando nadie la vio para que ella pasó el capítulo donde hablamos ahora es gran turismo yo no sé nada lo único que se es que a pez no me siento ahorita hablamos porque tampoco era parte de la escaleta mire de lo único triste es que no vamos a poder abordar tantos spoilers espero y por eso luego si se siente como de que los cuando hacen ciertos post apoyando a starfield son como muy lo mínimo y es como así bien que también somos imparciales pero luego si es como uno hace en su hace en su top 5 de porque los de playstation está ardidos o solamente es que también hay una hay un este hay un tema y que si son level lo que que si los consideran muy playstationistas y estuvieron que empezar a nivelarlo otra vez hacer una campaña pues importante como para otra vez nivelar la balanza y pues ahí la llevan pero pues el adn ahí está que son las personas y no está mal los hay muchos canales que frontalmente son fans de cosas o sea lo más claro lo más natural lo más sano es que pues seas fan de todo pero la verdad es de que no muy difícilmente lo puedes consumir todo como debes o sea yo veo estos canales grandes y que muchas veces veo que dicen ah sabes que nos va a llegar un código para mario wonder nos va a llegar un código para starfield nos va a llegar un código para spider-man y se los van este se los van a ir rolando y su tarea tarea es bien enciérrate a jugar esa madre porque tenemos necesitamos tener una reseña el un día antes de que se estrene el juego y la verdad es de que por eso les digo que tan bueno es guiarse de estas reseñas que de cierto modo están medio espirroneadas no claro o sea por ejemplo por eso cuanta nos tardamos en acabar celda y estos güeyes tienen que acabar celda antes de sacar una reseña claro de hecho yo yo apenas hasta acabo de ahorita porque te habló abril del dos mil veintitrés en abril es que no se me caga porque todo el mundo me estuvo puñeteando javier lujo como cinco minutos le estoy jugando este fin y de pronto volteó y ciento veinte horas en el juego y yo de porque estuviste perdiendo tu tiempo con centaleones con glío en la neta con tres corazones madrid no me se parece centaleón la neta si son cosas que yo acabé el juego y es un chingo de cosas pero no hice yo o sea yo no tengo la máscara de mayor a este nunca he visto diferente al lío que se de los tres elementos lo estoy dejando macerar posiblemente regrese en el futuro pero no dije no ahorita quiero jugar otras cosas y luego regresamos yo tengo como un plan porque igual ya dijo que quizás que voy a avanzar la historia y todo eso porque lo merece obsesión de que quiero tener todo antes de llegar con el jefe y es como voy para que si de todas maneras la pincha arma que tienes lo vas a aguantar que no tiene nada de malo aquí obviamente david y yo no sé nos mama nintendo muy cabrón mar y también de hecho le gusta bastante nintendo pero no pero tienes él es más está abierto a otro tipo de juego sobre todo a los retros mario es lo entrevistado a los retros y al y a la panocha para el evento en ese sobre abierto al mente así es que mario tiene un gusto sea por ejemplo tiene un vías fuerte a su favorito a su franquicia favorita que sonic pero aún así o sea somos muy directos porque también por ejemplo yo tengo mi play me gusta mucho mi play juego los juegos que tengo pero sinceramente pasó la mayoría del tiempo en mi switch y no tiene nada de malo que tengamos una consola favorita güey por ejemplo mario tiene un xbox pero la neta él le vale verga jugar los juegos nuevos güey y juega más en su switch bueno ahí es más porque está en el rito están caros entonces estoy hablando a que hay un descuento y no están caros güey los puedes tener en game pass huevos güey yo me voy a pagar game pass javi no me conviene game pass ya hemos tenido esta plática mil y un veces a mí no me conviene game pass porque yo compré un chingo de juegos que no ha jugado oigan y bueno nada más regresando nada más starfield porque obviamente hablamos poquito porque no sabemos no no hemos sentado que han oído de starfield o sea está bien culero yo yo he oído cosas chidas o sea en canales en canales donde la opinión no se siente tan comprometida con este haber sacado una reseña o algo así o sea gente que lo está jugando todavía que han comentado que si está que está chido o sea que si tiene sus peros que es como de que hoy en día ya hay juegos que te han dado tanta libertad que cuando un juego te la quita se siente raro que en este caso las ciudades que se ven con se ven y se sienten como un chingo de cajas así como nada más ahí modeladas pero que no puedes entrar a ellas no puedes entrar con ellas o que son pantallas de carga disfrazadas que es el pedo de salir odio eso no es tan orgánico como en no man's sky que te subes a tu nave y vas viendo cómo atravesas la atmósfera sales al espacio ves un planeta aterrizas en ese planeta y todos sin cortes hasta donde hasta no yo entiendo porque vuelvo a lo mismo nadie ha jugado tampoco no man's sky pero que en este juego la parte en donde aterrizas pues es una pantalla de carga disfrazada de que hay este en los planetas como que de repente siente como que hubiera estado chido tener vehículos y que no nada más vas a pata o con un jetpack este cuestiones pues de que las misiones secundarias pues para alargar el juego de manera artificial que se acaba más o menos en unas 30 horitas pero si quieres sacar de todo el contenido son más de 100 y donde está ese balance no porque de repente la historia normal son 30 y para acabarlo completo son tantas tantísimas más pero en general que está bueno o sea que si es contendiente a game of the game of the year me gusta jugarlo pero pues no tengo la infraestrutura para ni el tiempo para jugar esa madre ahorita eso sí también está bien cabrón tal vez algún día y cuando de hecho algo que va a hacer este xbox es que ya va a quitar el llamado expo bueno el gol ya es el que tengo yo y lo va a cambiar por un game para pero muy leve o sea que no va a tener toda la librería de juegos que tiene aquí así se va a llamar en paz pero más leve no va a tener toda la librería en lugar de que en paz plus es que en plaza no sé cómo se va a llamar la verdad pero simplemente es como vas a tener como 29 juegos nada más de los los doscientos que tiene pues pero va a costar mucho menos y pues supongo que es el que yo voy a tener porque yo no pienso gastar mucho dinero yo la verdad es que a la fecha no me veo gastando en una suscripción de videojuegos pero pues ya lo hemos platicado porque por nuestra forma de consumir juegos que muchas veces aunque que es el tiempo más que nada pues por eso yo también del playstation bueno técnicamente lo hacemos con el switch online pero este se siente tan como lo pagamos entre ocho personas yo yo creo que yo creo que ya me lo iban a insertar es que de cambio de precio y ya le van a aumentar de pronto va a ser va a costarte doscientos pesos más y nada más van a poder ser cuatro personas aquí mientras mientras te sigue soltando jueguitos clásicos sí a ver cuando salta en uno chido este partido mucha gente en mil doscientos ochenta y tres este ya suelta pokemon rojo este wey con todo ese pinche sueño guajiro de que van a soltar el pokemon no hay manera eso eso no le conviene a la compañía y no va a pasar precisamente por eso como como van a hacer que eso es que el pedo de pokemon que sea el juego no puede sacar uno de esos dos y no comprometerse a hacer que haya con el ecosistema es el pedo con pokemon es como podríamos hacerlo pero sabemos que podemos hacerlo mejor y no nos vamos a permitir hacer nada más aventar el porcilla sé que ya lo hicieron con el tintendo 310 y si pusieron ahí el clásico y si pudieras conectarlo con la casita esta para meter a tus poco la caja y que además el la el core principal de pokemon era la intercambiada de poques y sabía está proponiendo que te avienten el poque aunque sea sin eso 80 porque nunca vas a poder completarlo porque no hay forma de conectarte con el azul que estás pensando por el piquen aunque entonces no que no nos dé nada fue felicidades ya yo solo digo que son ahí está la oportunidad porque no necesitamos remex culeros en todos el mismo juego que ya tienen ellos ya hecho y nada más portearlo y ya o sea en realidad estoy diciendo wey necesito que hagan porque a mí no sé ustedes a mí me revienta las pelotas que para todo es como hay que lanzar un remake de este juego no y es como no wey juegan otra vez ahí lo tienes wey conecta a tu xbox y juega este halo 2 wey no necesitamos yo sí yo sí le saco juego juego le saco jugo a mi suscripción de nintendo online cada vez que voy a sus casas o en mi propia casa juego mario 64 cuando ya cuando ya están en la hora del chisme y la lágrima yo me pongo espirroneada y es discreto es muy discreto esto porque es como de no manches todos vamos a hablar oye qué pasó en el trabajo bueno lo que pasó en el trabajo es así cuéntame y uno acá con las lágrimas no entonces me dijo wey puta madre que si ya sé no no me morí de la forma más estúpida posible y una pena más amistades chigones pero bueno yo sólo digo que eso debería pasar y ya que está porque sobre todo wey ahorita por ejemplo ya ya pasó un tiempo que fue el mundial de pokemon y ya empezó a haber cierta controversia porque ahora que ya se acabó que el torneo estuvo muy interesante yo sí lo estuve sincronizando para pokemon go pero lo que pasó es que a muchos de los que fueron a competir wey los panearon en o sea ni siquiera los dejaron pelearse a día uno los banearon a todos porque traían sus pokemon hackeados por no sé wey es que como que el pedo es que ya ves que para tener un equipo competitivo necesitas tener como unos ciertos y ves y toda la chingadera es que ahora ya cada poco que trae como un serial en el meta en la metadata del juego y pues ya hay manera o sea en torneos y toda esa madre ya tienen una manera como de escanear a tus poques y decir no mames está este esta bitcoin es chafa sí que es una mamada wey porque o sea porque acaba de ver un vídeo que es como en defensa de los que hacen trampa en pokemon pues es que el punto es de que dicen a ver wey o sea sí pero aquí dos cosas uno puedes tener el equipo meta así con los y ves esto perfecto y eso que es como lo mínimo requerido y es muy diferente a jugar o sea el juego el las competencias así de pokemon son un nivel de estrategia bastante complejo que no depende o sea como tener esos pokemon es la base o sea lo que necesitas es planear los movimientos estar haciendo adivinar las parte clave del juego competitivo de pokemon en peleas es este adivinar un poco la mente de tu adversario exacto o sea la pelea clara este ya legendaria esta del pachirizu fue fue win porque el vato este se metió en la mente de su contrincante haciendo que pensara que este güey iba a ser otra cosa y pues terminó ensartándole hay un pellizquito con el pachirizu y ya lo dejó de pechito para que exacto es predecir si alguien va a hacer un cambio se van a o sea todo es eso o sea la verdad lo de menos es como ay porque bueno estaba mejor entrenado que lo tuyo como todos están igual entonces lo que el vato dice es a ver wey si quieres tener un equipo competitivo de verdad cuántas horas le tienes que invertir y cuánto dinero wey porque por ejemplo desde que o sea de base en el meta está urshifu wey urshifu a huevo es un dlc de escudo y espada entonces tienes que tener escudo y espada wey tienes que tener el dlc o sea ya tienes que pagar por todo eso y a ver si el pinche pokemon tiene bueno si ves si es que pokemon ya es que es lo que te digo pokemon ya es una franquicia bien cerda y en la en la ramificación en la que te metas es un pedo si te metes en cartas es un agujero de conejo si te metes en el competitivo de peleas es un agujero de conejo si te metes en dibujarlos a todos es un agujero de conejo y bueno en el caso de las peleas pues hay incluso herramientas que los mismos fans han hecho donde puedes armar tu equipo competitivo tú le repartes los ives y los eves como tú quieras más o menos como te gustaría tener a tu pokemon y lo puedes poner en peleas online con otras personas para ver cómo se desempeñaría antes de que digas ok este pokemon me rifa ahora voy a conseguir lo real en el juego claro es una huevísima pero las herramientas ahí están no claro y de pero de hecho justamente lo que dicen es de que pues es que ve todo el tiempo que le tienen por ejemplo yo yo sigo un youtuber que él es este de los mejores jugadores del mundo del competitivo de pokemon y lo que dices que justamente usé usa mucho pokemon showdown para probar equipos el pedo es de que hay veces o sea a veces ellos tienen que usar como cuentas fantasmas porque si sus contrincantes saben qué tipo de equipo va a tener preparar güey entonces el pedo es de que como consigo gente que esté a mi nivel para probar mi equipo sin que esa gente empiece a hacer equipos que me estén contereando porque puedes tener un gran equipo pero si alguien ya sabe que tienes y qué movimientos pueden hacer un equipo perfectamente que para destruirte armados y entonces imagínate que porque por ejemplo eso dice que pasa tres días antes de la competencia de tres días tienes que armarte todo un equipo y entrenarlo con toda la mamada que te pide y que ese es un tropedo porque pokemon no es divertido para hacer esas cosas o sea porque no tiene muchas tareas que no son divertidas para cumplir con un objetivo o sea entrenar un equipo competitivo no es divertido conseguir un pokemon competitivo con buenos y ves a criarlo desde el huevito y que nace chingón es todavía más pinche aburrido y todavía si quieres que sea eso y quieres farolear que sea shiny el culero todavía más pinche aburrido porque de hecho hubo un formato en sí es que no 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 suena padre güey y lo peor es que nada de eso tiene que ver con realmente estar en el competitivo porque el competitivo es predecir movimientos y estar practicando eso no andar este farmeando o dish porque te van a dar seis veces de velocidad y posiblemente ganas una competición una competición mundial con un charizard no perfecto pero sí sabiéndolo mover es ahí donde entra no importa lo grande que está tu paquete sino lo que haces con él exacto y hablando del primer tema es que está interesante y lo estaba pensando porque por ejemplo este fin de semana ya llegó este baldea no se llama paldea la nueva pero el de kitanami como se llama de la máscara de tío más ya ya salió ya está ya se puede jugar porque lo compramos día uno no mames y yo que hago jugando metro y descubrí descubrí algo increíble los juegos de metroid se hicieron para jugarse en 2d porque puedes ver el mapa completo puedes ver que hay arriba que hay abajo que hay en frente que hay atrás y en el de pinche first person shooter no ves más que lo que tienes enfrente entonces para cuando entras en un cuarto y quieres encontrar si hay un hoyito por donde cabe tienes que estar así y con el escáner en chinga y se te van detallitos que o sea hay partes que son claves para seguir avanzando que era un hoyo que estaba cubierto de pasto atrás de un árbol abajo de una caja hubieras jugado pick en cuatro web no si no más por cierto voy a desmentir a javi el dlc porque no sale el 13 de septiembre o sea pasado mañana amigos no 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 le hagan caso no vayan corriendo ahorita sus dichos pero si lo quiero jugar es solamente oye pero bueno entonces primero que dará una disculpa este sí es que yo empecé a ver vídeos que decían a esta hora sale yo de por qué están diciendo a qué hora sale ya salió hoy pero que hay que bueno es el 13 entonces tengo tiempo de acabar de yourself de aquí no amantes de y no mames bueno sí ya sí yo creo que si ya los pilrones desde ahorita y de que ya no te vas a los dones si lo acabas para él es que ya bueno no sé ya 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 terminé con las griñudos ya terminé todos esos y encontré dónde está el golem pero ahora creo que ya puedo ir por el golem pero ya te mandaron ahí orgánicamente o lo encontraste lo encontré explorando wey liberé toda la zona y luego encontró el gole el golem mario anda hoy en modo desasaciado no me acuerdo de que con el último don ya en contacto el doña no sé llegué estaba explorando las profundidades hija nomás que he cagado y ya me metí y era como si todo el robot que gante y era como de ok no que juega bien bien yo también lo encontré antes de que me mandaran ahí y es que es eso no se va a activar nada y hasta que no llegues o sea no sé no no lo puedo poner ni nada o sea por eso dije oye que menos puedes transportarte claro pero no importa no no puedes llegar a ir transportando te te llevan de la manita sí no usted ya te digo vamos a terminar de hablar de pokemon antes de seguir hablando porque también pasó otro evento e interesante pokemon go ya llegó paldea estamos cuando david david es un afortunado wey porque porque david ya tiene a su lechón que rosa ya tengo yo también no sé es cabrón wey porque yo no soy el que si le invierto dinero wey que poca madre wey sinceramente que y me salió perdóname la grosería pero ya estuvo suave esperame déjate censuro ya estuvo suave wey co chingado yo no jugando y mando metiendo me salgo del trabajo por cinco minutos hay siempre corriendo para él y no me lo esperé el primer el primer lechón día uno en la primera hora de estar jugando de ese pedo está encuerado es un lechón está encuerado y me encanta tiene el color de un cerdito normal y ahorita y ahorita como estoy como estoy con ese pedo de hay necesitas de ser 120 o si entonces a no 120 lanzamientos excelentes pues hayan bien yo yo descubrí que si me salían ya de hecho es que te digo wey y aparte hay una nueva noticia que con la llegada con estos por pokémones de paldea oficialmente pokémon go es el juego de pokémon con más pokémon disponibles en su catálogo neta no hay ninguno que tenga o sea ningún otro juego puedes jugar con tantos pokémon como o sea si los puedes que siempre es jugar con ellos pero que se pueden atrapar en el juego exacto no incluso considerando eso que todos los que han podido transferir todo eso pues que considera ya tienen tienes la mayoría de todas las generaciones hasta sol y luna hasta las sol y luna creo que el record anterior y por poquito lo tenía ultra sol y ultra luna me parece que ahí podrías tener hasta ahí hasta todos y ya cuando salió 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 a ganar ganar chiquitita dijeron allá nos da mucha hueva ya no queremos a igual para que te vuelva a modelar al pinche golding si ni lo vas a usar en competitivo no haya usado golding nunca aquí quiere estar chiquitito no es que es justo ese es el pedo güey este pues ya pokémon go oficialmente es el juego más grande de pokémon por esta pal de a todavía le falta un chingo de galar pero tienen varios de galar si está todos los legendarios de galar güey sí y pues ya empezaron también tiene de jizui tiene jizui también por ejemplo que todavía le faltan algunos pero en este yo creo que va a haber pronto un evento que nos va a dar a grow light de nos van nos van a dar chance de conseguir los shiny el grow light de jizui que está hermoso entonces pues ya esa es la dirección güey ya pinche juegos gigantesco güey está padre hoy sí jugué muchísimo porque mantuve que ir a firmar unas cosas este al trabajo y fue de ya llegué firmé mi renuncia pues de modo no me despida alguien vio mucho son 100 güey y entonces de regreso este ya iba así caminando y de pronto uno una ray pero es que tú tenías un chingo de pases ninguno y es que no o sea yo pagué para que pokémon go me quitara mis pases y me dieran misiones especiales de los del fin de semana de rey cosa y todo era más 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 a 10 rites a 15 rites y ahí se fueron todos mis pases y ya que se acabó que crees necesitas hacer 60 rites y se mamó y yo como como 20 yo tengo 22 pasos oye una pregunta los pasecitos verdes no te daban también uno al día si te dan no te dan uno amarillo es el normal pero yo me acuerdo que los guardes también los daban seguido pues si los han seguido si los han seguido por eso un ítem bastante regular pero los van a estar dando como en eventos así no te lo dan como recompensas porque por ejemplo yo así igual te acuerdas que nos los acabamos yo de estar jugando ahorita de los verdes yo ya tengo tres yo ninguno porque también he estado ahí intenciando con las rites porque no quiero andar a las carreras en noviembre si justamente estoy calcó ahorita le calculé para que digamos 21 días tengo 21 días donde puedo no hacer rites entonces estoy haciéndole estoy cada vez que hago más de un un raid al día le quito así ahora te quito porque amigos para conseguir una preciosa master ball somos petos ya saben su primer master ball no porque atrapar un pinche pájaro culero para ellos son culero pero creo que van a hacer es la esa misma mecánica yo creo que ya que se vayan acabando como los de galar los van a meter en raids normales y van a rotarlo así como de ahora quienes van a salir van a hacer este quienes aplicarían como los paradojas los paradoja no ya lo vi güey pinches paradoja y son seis güey son seis puñeteros paradoja güey bueno yo yo decía de él cuello y largo el cola agua no sé si por eso es cierto si tienes razón porque son las son las espadas van a ser y del otro lado son los perritos los perros aureos este sistema entonces este pues va a estar seguro es lo que van a hacer y por eso lo van a dar pero está bien cabrón es así también pasado la neta si se están pasando de verga esos pinches misioncitas y están bien pasadas de sí pero para ser justo o sea me de me alegra y no porque sí como dicen están bien pasados pero una razón de la que no he usado porque ya me han salido las aves pero es con la pero si el atrapa ahorita con la master bola estoy grabando por favor camote yo échate unos platanitos y este pero si era con la que usar porque no voy a poder conseguir otra más truco la necesito en el futuro entonces cuando él salió esta misión dije es que te digo güey ahorita ya porque ya que tengas una ya tengas dos ya siempre usas una ya la puedes usar ya la usas en el pinche sap 2 culero en el sap 2 con los seres más culeros ya tengo a sap 2 me falta moltreciarte yo ninguno no sé si te me gusta no apacolmo yo me caga porque cuando por fin me apareció uno dije a huevo gerardo este es mi momento voy a usar mi master ball y mi hermano bien cojete a poco no puedes normal puñetas que va a saber que sí puedo y va a ser el truco de desperdiciar las master bolsa lo pendejo pues la primera el pinche santo se mueve para cacharla y yo de la santo eres un pendejo ya mame te voy a demostrar de lo que estoy hecho y como se llama hay que seguir esa aventura próximamente gameplays de pokemon cambiamos al protagonista pues ahora va a ser javi 4 el agua javuabla monchicucutli o no sé exahualpili este ahora ya podemos hablar de tirsof de kingdom yo iba a hablar de sabían que carlos trejo está en la de carlos trece güey carlos trece ya se va a hacer la versión este robótica de carlos trejo carlos trejo decidió que no le estaba yendo bien cazando fantasmas ya se acabó mi café y para esta charla de cita si que pedo que pedo su perra madre güey este dijo ya no me estoy yendo bien ya no me están saliendo fantasmas güey entonces decidió meterse a al regreso de este programa llamado la isla que para la gente que no sabe que es es un programa en tv azteca donde ponen a a participantes a participar en una isla ahora es en turquía donde participan me enorgullece durísimo mario wow nunca esto nunca esto es de los precedentes güey es que es que esto es de los pocos programas que me han gustado o sea seguro que no estás hablando de american gladiator no porque esos esos están bien o sea tan pagos pero a mí me gusta el drama el drama el drama latino no se compara con ajá güey está increíble o sea en el primer día ya se estaban peleando es que no y trejo está en el equipo en uno de los el equipo verde que ahí dicen los rebeldes es que vieron que funcionaba eso de ponerle nombre a los equipos por la casa de los famosos si le pusieron los rebeldes a otro los desconocidos que son los únicos que no son famosos y otro que no me importa porque me caen mal ay los rebeldes son esos porque metieron puro famoso pedero ajá hay una chava que se llaman ahí y así desde el primer día echando bronca el señor Carlos Trejo tiene 60 o 65 años tengo 60 no sé cuántos tiene pero no manches ahí está no hace nada está bien tranquilo es como de pero pero si se apunta bien chido la chava así no vas a hacer nada ni participes señor Trejo es bien intenso si sigue así le voy a hablar a Dame y este y luego tiene como o en un capítulo empieza a platicarles de sus historias de terror claro oigan oigan morras sabían que si le mienes la más gran fantasma se va se va wey a la verga wey no 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 uno de los chistosos es que no es por nada pero yo he escuchado las historias y yo me había cagado de chistoso es que el wey es que wey y él dice es que pero serio he conocido a los famosos pero no en vida sino en muerte tuve la fortuna de conocer a Michael Jackson el fantasma de Michael Jackson entré 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 a su casa y vi una sombra con la silueta con la silueta de Michael Jackson wow era una mancha de humedad él me ha encantado a la casa de Michael Jackson wey yo se ve te voy a decir que señor yo lo creo bueno es que mira ese wey es famoso wey porque él juraba y porjuraba wey que él había exorcizado al fantasma de John Lennon y que personalmente yo cono y Ringo Starr le habían hablado a él para darle las gracias wey por haber exorcizado al fantasma de John Lennon wey o sea te imaginas a Ringo Starr diciendo wey pásame el número por ¿puedes darte el número de ese señor Carlos? Carlos Carlos o sea wey Ringo está así wey no mal es que mira wey te voy a decir que la cosa es que Carlos Trenco viene de una época donde la gente no sabe internet no sabía no existía wey entonces si lees cañitas cañitas se roba la película de poltergeist él de hecho se presentaba como cazafantasma se sigue presentando como cazafantasma como cazafantasma wey que es esa perra mamada o sea era una época donde la gente pues era como supongo wey pero lo más cagado es que todavía ahorita el wey si se las quiere contar necesito saber si alguien de alguien se lo putea y le dice wey pedo ¿no? pues no sé pero me doy mucha risa señor Trejo lo está haciendo ¿es el más famoso que está tratando de buscar al elenco? ¿es el más famoso? pues la verdad a mí sí porque los demás qué triste no, no pero para ser para ser justos yo no sé mucho de novelas entonces la verdad muchos de los actores creo que también metieron un youtuber o gente de internet yo no veo esas cosas ahí se hace algo streamer poca streamer ¿qué pasó chavos? vamos a disfrutar en el el tintubre en la isla regresó después de seis años y va bien me gusta me agrada está bastante interesante ahora sí podemos seguir con el tema de Carlos Trejo Casa Fantasmas Brenda Zambrano influencer Armando Araiza actor y productor Jackie Nava la princesa azteca boxeadora Julieta Grajales actriz César Doroteo influencer y creador de contenido Anaí y Sally influencer Natalia Valenzuela actriz y conductora más elementos wow y creo que ya Valenzuela ¿quién es? es la no tengo ¿conductora de quién? güey o sea solo lo veo por el drama güey pero realmente todas las personas para mí son desconocidas el único que dije ah no va a Carlos Trejo ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí señor? oye oye señor Tejo no se lo iba a madrear este a Adame perdóname qué buen mame con Adame bueno ahora sí podemos ir con guampis ir rapidísimo a hablar de la película de guampis 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 gran turismo guampis guampis o sea uno quiere hablar de gran turismo otro quiere hablar de ese ley yo quiero hablar de one piece no yo quiero también de gran turismo no yo quiero yo quiero cerrar con one piece la neta sí one piece vale porque si es un antes y un después en humanidad gran turismo mi parte favorita es cuando un tipo grandote se va a turista no sé no la vi un gran turismo no no la vieron eso la vi yo sí la vi claro que sí no mi parte favorita es cuando este ve al niño y le dice tengo fe tengo fe yo la verdad yo la verdad sí tenía antojo de verla desde el principio porque cagadamente los trailers no se veían tan mal entonces yo nunca tuve una expectativa baja y dije pues se me la tomo por ahí pues vamos y ese día era como hace mucho que no vamos al cine deberíamos de ir a ver vamos a ver qué hay y había pura basura en el cine y estaba gran turismo y fue como pues yo sí la quiero ver la neta ya estoy cansado de fingir que soy un cinéfilo oculto quiero ir a ver películas de hombres películas de papá esa va a ser la película que nosotros vamos a ver cuando lleguemos al punto de estar haciendo cosas de papá que ya veríamos según la generación anterior pero estamos empujando las cadenas peliculón peliculón no llegué sin esperar nada y salí muy contento es una película muy emocionante visualmente está espectacular las actuaciones también no tenían no era como de que necesitaran grandes actuaciones pero son muy convincentes la historia es entrañable y este y pues sí te sales sales de esa pinche película fan de gran turismo y con ganas de entrarle al juego obviamente no porque no tengo tanta lana como para en vez de en un volante en un asiento en los pedalcitos y todo eso pero dan ganas si dan ganas si dan ganas yo igual mi caso era de que yo tenía ganas de verlas como que digo ah pues sí se veía interesante pero igual yo tenía mis expectativas eran bajísimas era como de ok voy a ver nada más me acuerdo que ese día dije vamos a ver Blue Beetle dije no ya salió Gran Turismo prefiero ver Gran Turismo a Blue Beetle perdón perdón este perdón Cobra Kai perdón este perdón Cobra Kai este hoy no Miguel Miguel perdón Miguel Miguel O'Hara si es Miguel O'Hara no es Miguel de Cobra Kai su persona que se llama Miguel a Miguel O'Hara es el de Spiderman me mame si Miguel O'Hara híjole ya póngales otros nombres a los mexicanos si no está David Javier Mario Mario es italiano Martín ahí estamos todos somos el el podcast mexicano por excelencia si Franco Escamilla quien pito se llama Franco entonces la cosa de la película es que dije bueno ok se ve palomera vamos a verla y es una excelente película cuando no te intenta vender un playstation 5 porque vaya que lo intenta y un chingo la película tiene esta cosa que cada vez que hace una pausa para mostrarte unas letras o algo hace el sonido de play y aparte abre super puñeteramente diciendo el automovilismo es el deporte más emocionante y extremo que existe y trae puras puras así motores bien vergas un día un día y que Goro Takahashi decidió llevar esta experiencia con el simulador más exacto y preciso gran turismo exclusivo de playstation esta es su historia y obviamente no hablan de ese güey o sea ese güey nada más sale al principio sale gran turismo y luego nos remontamos a lo que aparentemente es la historia real eso yo no lo sabía todo lo que ves en la película si pasó es una película básicamente biográfica que es de un vato el spoiler noide bueno el spoiler noide este ese es más el spoiler porque no no me voy a ir a me voy a ir a a lo que sería como la sinopsis que trata la película este es de que la historia trata sobre este chavo que es un gran jugador de él era un aficionado a las carreras y la manera en la que las viviera jugando gran turismo y en algún punto la escudería nissan con playstation con sony básicamente deciden lanzar como esta idea de ay a los mejores jugadores de playstation perdón de playstation de gran turismo los vamos a invitar para que intenten ser este corredores entonces la historia de este vato y la película está grabada de manera excelente güey o sea es es muy emocionante o sea si la ves y todas las escenas que van pasando si te deja agarrándote de la butaca con las con la puntita de las nalgas sí o sea a poco y Mario le está valiendo mucha verga pero la verdad es que David es muy emocionado es como es que sé que parece sarcástico pero es genuino a mí a poco no, no, no estoy genuinamente como a poco es que de entrada de entrada si te dicen va a salir una película de gran turismo es como de qué va a tratar el juego no tiene historia haz tu carro y maneja ¿no? y este pero no la gente que hizo la película le rascó y encontró un caso muy específico porque fue un caso chiquillo o sea es un caso que sí llegó a grande pero fue muy de nicho que fue esta madre de que hicieron una convocatoria y de esto ya también trata la película de aquí un poquito ya de spoiler pero leve porque en realidad la experiencia es lo bueno sí, sí, sí y digo cuando es una película basada en hechos reales pues el spoiler está en la historia ¿no? en la historia de la vida real la historia está el spoiler puedes encontrártelo en Aristegui Noticias si lees Noticias y bueno se trata de que había un güey el mercadólogo siempre es un mercadólogo súper creativo que dijo ¿sabes qué? voy a meter a voy a convencer a Nissan de que haga como un campamento de gamers de gamers este muy este muy aficionados al automovilismo y muy buenos en el juego de gran turismo que ya se sabe eso sí es milenario de que el juego sí es el simulador de automovilismo por excelencia por excelencia pero pues obviamente necesitas también aditamentos extras para que la experiencia sea completa el volante pedales el asiento ergonómico la chingada bla 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 todo lo que compró nuestro amigo Emanuel pero que nunca usa y podrías la película puede haberse tratado de ti y no quisiste tal vez si vieras la película te darían ganas de usar todas las chingaderas porque es es muy real este y dice vamos a traer a esta gente y las vamos a entrenar para que manejen un carro real y los vamos a meter a competir con los mejores del mundo o sea un gamer contra el mundo contra gente que ha estado manejando automóviles reales por años pero pues obviamente de entrar es un deporte elitista porque para entrar en eso necesitas contactos palancas lana porque no cualquiera es como de ay yo este practico el deporte del nascar aquí en el parque en el parque de acá atrás de mi colonia y mi profe pues salió aquí este de la escuela de maestros de educación física de la ciudad de México no o sea todo eso está muy aislado y para llegar a ese mundo pues tienes que ser parte del mundo no hay un zero to hero es esta es la historia de zero to hero por excelencia porque son aficionados a los juegos y este wey tiene su set up en su casa y empieza la película cuando le llega su nuevo volantito y es como es precioso y lo enchufa y se oye así el maquinón y prende ya su vejito y se pone pop eres gran turismo si eh si se ve estás manejando un trailer el truck simulator truck simulator y pues la película pone en la mesa ese pedo de y es la discusión de toda la película es como de wey como vas a traer gamers a que o sea un deporte es lo que platicábamos el otro día con las batallas de boxe de este de la rivers y es más o menos el mismo tiempo más o menos porque pues ahí no los entrenaron a fondo por meses para que fueron boxeadores de verdad si no imagínate tendríamos streamers así mamadísimos yo creo que lo único que ha hecho eso realmente y me choca decirlo si es Logan Paul que se me escondió a todo su base para poder ser boxeador o luchador de lucha libre de la verga de la verga pero pues es que es el único ejemplo que que te gusta que te gusta no me caga perdón y de que otro deporte o sea porque no es como de que soy bueno en street fighter y ya me puedo dar unos buenos trancasos con un taekwondoista o soy bueno en smash y ya también le puedo entrar a los guamazos o soy bueno en mario kart y ajá soy bueno en mario kart y también puedo entrarle a las carreras de carros o sea creo que el tema de gran turismo y el hecho de que sea tan bueno emulando la realidad es lo que hace posible de que estos jugadores pues ya tuvieran una familiaridad con las con los carros con las máquinas y pues pudiera ser viable que con un entrenamiento intensivo pudieran manejar claro y que dieran un buen show no era como de que metías a los gamers y ay que felicidades quedó en lugar 70 y tan felicidades chingí o sea de hecho como los stakes están de que para poder o sea no solo es que te den tu licencia bueno para empezar eso es como hay muchos primero tienes que competir y tienes que llegar en cierto lugar para que te den tu licencia y luego o tienes que quedar en tantos lugares es todo un pedote lograr poder convertirte en un corredor profesional tiene un poquito vibra de whiplash ¿no? un poquito menos sangrienta no si también sangrienta es sangrienta pero no es la misma relación entre eso por ejemplo también aquí la película tiene tres personajes principales que es este mercadólogo que es Legolas no mames Legolas si ya se ve bien señor ya se ve señor bien papilas pero si ya se ve grande es que se ve es que se ve como el elfo inmortal y de pronto lo ves y es como wow no mames que le pasó a ese elfo si es Orlando de ventas Orlando de marketing y de hecho yo siento que ese personaje siento que tenía más profundidad en algún otro guión porque se ve como que tiene cierta o sea como que de pronto nada más tiene como pequeñas ah si si vimos el tono de Legolas y yo y me dijo mira Orlando Blue ya se ve grande luego el otro personaje principal pues obviamente y el otro que es este muy importante es Hopper de Stranger Things el guardián rojo no se lo se llama quiero quiero que sea mi papá él es el él es el entrenador Jack Jack Salter si así el guardián rojo exacto este no y la verdad es de que te digo o sea a mi mi expectativa si va a ser como igual también no es como una película revolucionaria es la clásica la dinámica es una película bien hecha es una película es una película de coches bien hecha bien hecha no 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 y es que es una película de coches que no es para gente que nada más ama los coches o sea yo no sé nada de coches y me entretuvo me divirtió me emocionó y me entusiasmó yo sé de coches o sea sí aquí dato curioso sí fue mi primer juego de playstation 1 pero no me gustó porque no o sea no conecté pues tú pudiste haber estado ahí pero igual yo era yo yo tengo muchas ganas de comprar el último gran turismo pero porque a mi papá le gustaban mucho entonces era como de los juegos o sea los únicos juegos que le entraba era como de coches y a ver vamos híjole no pero vas a comprarle volante pedales sí bueno con el con el con el dual sense se llama a lo mejor ya no es tan incómodo pues sería la idea pero pues igual o sea el punto es un coche bien chingón que en la vida podrías manejar lo puedes jugar en tu gran turismo es lo padre de hecho ya sabe lo que pasa en la película es como de no oye como sabías eso de ese coche es como de ah pues es que en gran turismo también vienen esos pedos y el y Hopper y Hopper si se queda así como de ah no man ese carro si es game ese juego si es gaming si o sea según el vato puede o sea el wey fue como de no esto pasó porque en gran turismo te decís como de ya mames que si me quedé pensando porque supone que era una falla mecánica de un coche y que por eso no le entraban los frenos y es como de ah yo lo supe por el juego y es como de el juego no está programado para que los carros tengan fallas mecánicas quien sabe porque porque sería random igual no sé porque el nivel de customización que tienen o sea porque pero si están muy cabronos yo creo que ese fue el momento en el que playstation se chupó el pito así mismo si es un candado así mi juego es en Vegas un poquito un poquito como lo que hablamos en la película de Tetris que de repente pues si a lo mejor este caso existió pero pues hay que novelizarlo un poquito más para que sea interesante y a lo mejor si hay cosas que se exageraron para que la historia fuera más más jugosa y si se logra incluso no voy a sin soltar spoilers pero el momento jugoso el gran momento de la película todo es cierto entonces de hecho he visto las comparativas y yo no rola o sea luego te la paso pero en realidad de verdad no puedo invitar lo suficiente a Mario que la vea entonces ya no voy a decir más pero pero insisto es una gran película y es que me lo dijo cuando fue a verla el peor pedo de esta película es que trae el bagaje de decir soy una película de videojuegos y eso hasta siento que pega que la gente lo ve y dice este videojuegos de gran turismo aparte de un videojuego que por verdad el videojuego más puro sabes es como si el día FIFA y de pronto resulta que es una película increíble porque es de un dude que aprende a jugar futbol gracias a FIFA algo así esto yo creo que nada lo va a entender Patricio pero pues que este que adaptaran la historia de como se llamaba el de la campaña del FIFA Adam Hunter ajá FIFA porque llegó un momento en el que Alex Hunter cabrón este FIFA dijo pues hay que meterle campaña a nuestro juego porque ya estamos haciendo lo mismo todos los años y entonces le metieron un mame de que entrenas a un jugador desde desde abajo que entra un equipo bla bla y lo llevas hasta ser parte de un equipo de clase mundial el vato se llama Alex Hunter y ya eso creo que lo abarcaron en dos juegos y pues si estaba ahí fue la única vez que me atrapó FIFA un ratito tu historia ajá claro el modo historia ya 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 el modo historia de FIFA ellos tienen ellos tienen un chance ahí con con Alex Hunter wow hablar de tanto FIFA hace que casi se me olvide lo malo que era el juego de los supercampeones y me den ganas de jugar casi se me olvida que era muy malo pero si es como estaría chido como FIFA pero divertido ¿no? pero no mames chau pues bueno de verdad Mario yo te exhorto a que vayas es el cuarto es el cuarto golazo bueno el cuarto gol que mete Playstation haciendo productos audiovisuales con sus franquicias ¿no? ¿cuál sería? The Last of Us Un charted The Last of Us Twisted Metal Un charted no es un gol wey un charted no 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 digo goles porque existen ah ok pero estuvo bien Twisted Metal y Gran Twisted Metal ah Twisted Metal estuvo chida yo no la vi es que nada más está en Pocawak está me gustó bastante está en Paramount Plus ¿no? en México en México creo que ni se puede ver ¿o sí? en Hulu ¿no? en Hulu wey oh no como la vi ah como en mierda wey no está oficialmente está en Peacock se llama así esa madre ajá pero ese no está acá wey seguro va seguro va a llegar a Stars algún día pero esa me gustó y espero que se saque segunda temporada pues es que Sony ya encontró ahí porque y es que lo han hecho hecho bien o sea un charted no está buena pero tampoco es terrible no se las recomendaría porque me gustaron mucho más los juegos pero si tuviste la fortuna o desfortuna de verla pues seguramente te entretuvo el rato que estuviste ahí ajá sí totalmente si las ordenamos en las tres que he visto pues obviamente si un charted está hasta abajo un charted está hasta abajo pero le sigue un charted yo diría por lo que me están contando tal vez pondría Twisted Metal en tercero Gran Turismo y en primer lugar The Last of Us The Last of Us no The Last of Us fue el gol ese va a ser el gran éxito de Sony sí no mamá mira entre The Last of Us y la película de Mario el precedente es un cabrón de las las películas de videojuegos están haciendo algo están poniendo los últimos clavos en el género de superhéroes ya sí por si está Blue Beetle ahí no por favor si estoy chida chido véanme salud mexicano estuvo bien es mi película del 2008 favorita Puerto Rico sí pero estuvo divertido es tu película favorita gracias del 2008 me encantó güey este y no porque en el 2008 salió Iron Man este pero esto no sería un cenoshow si no les dijera chicos que creen ya se presentó el Switch 2 ¿sabes qué? ahorita regreso no te vayas no te vayas no no sé culeros güey es cierto es cierto los medios han hablado según ya lo presentaron y que corre la puerta cerrada que les enseñaron a desarrolladores el Playstation 2 y según ellos corre este demo juego que salió de Matrix que salió en Unreal 6 supuestamente y es que es lo que de ahí no me lo creo Metroid Prime 4 supuestamente esta chingadera el Switch 2 va a poder correr juegos de Play de Xbox o sea no me lo creo de esa envergadura ¿no? no necesariamente de esas consolas ajá de esa envergadura exactamente o sea la idea sería que podría generar me imagino que con menos gráficas pero lo puede jugar en Elden Ring tal vez estaría bien cabrón estaría bien cabrón porque es que y sería la movida maestra porque Nintendo viene de de andar como con este este estándar bajo ¿no? como de mira traigo traigo juegos divertidos por el gaming traigo juegos por personajes que la la familia ama sí 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 no se ven espectaculares pero pinche Breath of the Wild si o no te divirtió ¿no? pues que sí ahora imagínate ajá que el próximo juego sea Breath of the Wild pero ahora sí se ve como todos los chaquetos estos que andaban porteándolo a la PC a 60 cuadros y con Ray Tracing wow wey Xenoblade Chronicles con poder con poder de renderizar cosas Pokémon no ya Pokémon eso no olvídalo aunque les den un pinche PlayStation 5 esa cosa se va a ver Pokémon culero pero que se vea fotorrealista sería ay qué horror que se vea como el detective Pikachu que horror ni quiero pensarlo con pelos con pelos así no quiero pensar cómo se ve tiranitar no 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 pues yo creo que sería algo que podría explotar más las compañías third party que son las que le apuestan más a cosas más fotorrealistas que la misma que la misma Nintendo porque yo creo que ellos ahí están o bueno a lo mejor franquicias de Nintendo que podrían aprovechar el tema de Ray Tracing y el fotorrealismo pues sí Zelda y Metroid Xenoblade Xenoblade o sea tiene muchas franquicias que podrían usarlo que técnicamente si tienen como todo lo que o sea nada más porque digo porque hemos tenido como juegos que están en el play 5 y no precisamente por ejemplo Astro no es que tenga las gráficas más vergas de la vida pero ese tipo de juegos podríamos esperarlo con Mario con Kirby pero sí o sea sí se nota más que el siguiente salto de Smash sea que se vea muy cabrón que ya se ve muy cabrón pero con un internet es que mira estamos ya chaqueteándonos porque al final hasta que hasta que nos enseñen porque mira pero seguimos estando de acuerdo de que el siguiente aparato de Nintendo si esto es real tiene que ser de casa y perdería la portabilidad no bueno quién sabe yo creo que se va a llamar el Switch U ojalá que no porque si no se van se van a dar un tiro en el pie otra vez es como de we yo creo que llegamos al tope de aquí solo hay un lado donde ir el Switch U no sé we o sea ya empezaron a salir muchos rumores lo cual me hace pensar que o sea ya está o sea ya no es el nivel de que se rumore que hay una patente ya estábamos hablando de ya se lo mostraron a desarrolladores maldita sea Javier creo que eso ya está pasando ya la verdad nos lo estamos pasando muy vergas eh Mario muy vergas hablando del Switch 2 el Switch 2 yo creo que yo creo que eso es cada vez una realidad más plausible bueno es algo eventual que tiene que pasar pero ahora si se siente más plausible que lo de que la prueba del juego de Matrix si según que mira también leyó también leyó eso si porque había querido hablar wey pinché allí no de hecho no sabía que lo había olvidado lo bloqueé porque allí el mexicano así de dejaron de entrar a ver que el nuevo Switch y vieron las gráficas chingada wey es que te da miedo el futuro te da miedo el futuro yo odio el Switch yo espero que saquen algo mejor por eso wey pero no me quiero dar esperanzas oh que la verga wey bueno ya el Switch U y ahora yo creo que ya con eso ya lo saqué de mi sistema wey ya hablé de eso porque aparentemente no han querido no han movido la compra de Activision entonces vamos a hablar de One Piece no ibas a decir algo de Zelda antes de terminar kawakamono wakachiri guararano de kanachi mono kawachiki no lo he visto mi monstack no lo he podido ver todavía Juan Pies Juan Pies Juan Pies Juan Pies no viste One Piece no lo he visto todavía nada ni un capítulo spoiler no encuentran a One Piece a ver espérenme ya he visto los primeros episodios sé que esto abarca he visto las imágenes de cómo se ve y he visto lo más pero importante la reacción de la comunidad otaku de otaku y fans de One Piece a este grave action y en verdad estoy sorprendido bueno ya lo vi bien un poquito de que yo se me decía oh chan se va a quedar chido me alegra que el resultado final es que el fandom me está feliz parece que tuvo una recepción muy buena que es una gran no solo es una adaptación es una buena adaptación yo nada más quiero ver cómo se le hace para ir a la activación que tiene One Piece en Ciudad de México porque parece que tienes que ajá que tienes que pero es que siguen soltando más y más más bien lo que no tienen es una plataforma de logística para lidiar con tantos fans al mismo tiempo entonces suelta 20 y ya ya se vendieron ya cierra todo pero ojalá nos den chance de ir a sacar unas fotitos porque se ve bonito si de hecho hay que llegar y decir que somos fenomenoides somos una página de medios y no tenemos página habrá foto oportunities comida boletos agotados siempre me dice boletos maldita sea vamos a estar pendiente esperen pronto contenido de nosotros dentro de podrás ir a formar y decir me dejo entrar bueno no sé no creo no sé con tu playera de Dragon Ball así como Mario en Nintendo World vestido de Sonic y que van a hacer nada de live action de One Piece y de mi capítulo entonces viste los primeros capítulos a ver cuéntanos hasta donde llegaste de live action no he visto nada no he visto de los primeros del anime del anime o sea insisto no me voy a spoilear porque a estas alturas ya estoy muy spoileadísimo de que pasan en los primeros arcos pero nada más y he visto algunas escenas que han subido en tiktok y todo eso se ve que está muy bueno no me va a afectar güey me vale madres wow pero no estás enojado ¿verdad? no no estoy enojado puta madre es que esta es una yo creo que esta va a ser mi gran oportunidad porque el pedo es de que mi hermano y yo somos como compañeros de shonen así como vamos a ver cuál es el nuevo porque ya vivimos juntos naruto bleach jojo tsukaisen todos los vemos juntos entonces a mi me ha costado trabajo convencerlo de que empecemos a ver one piece güey porque la neta pues está velo tú eres un ser independiente carajo como se nota lo que es no tener hermano güey la verdad si no sé no sé qué es eso esperar a otro ser humano simplemente llegamos y es como de güey es que el domingo vamos compramos palomitas güey unos refrescos y nos escuchamos 10 episodios no está chido güey ahí bueno no tengo prisa güey como tú que es como de ah sí dos días no he visto 60 y además pinche Mario no mames en qué vas no pues estoy en esto no es ¿cuándo pasó eso? así ahorita sí estoy en modo jaja no pero para ser justos y lo he dicho miles de veces aquí en todo el mundo los primeros capítulos de one piece no me interesaron y yo ya estaba a punto de pero así así me has preguntado en mis varios momentos de one piece y nunca has sabido en qué parte voy nunca sé en dónde va es que no voy en esta parte ahorita llegué con un delfín gigante que habla yo no mames eso pasó entonces amigos ya saben ya saben cómo Mario consume su contenido se lo pone se lo pone y ya se desasocia del mundo al menos solamente recuerdo las partes importantes en las chicas a las que digo ah eso sí lo recuerdo así wow lo de Nami lo de Robin lo de fuck pero ya de pronto me dices un relleno por eso ahorita lo que está haciendo Mario de introducir a Lax al mundo de Star Wars no es para introducir a Lax al mundo de Star Wars es para él acordarse de todo lo que ha pasado en Star Wars todos estos años cuando vimos la primera temporada de Mandalorian yo no recordaba algunas cosas no me acordaba ¿por qué te emocionas? si eso ya lo viste no, no, no es que es para que tengas mayor inmersión no, si le digo no, me acordaba de pronto se moría un personaje que yo decía oye, ¿por qué ese ya no sale? ah por eso Mario no va a tener hijos sería de esos de ah no mames qué rico estuvo la comida en McDonald's ¿no? y esa celebración de cumpleaños sí, de tu hijo sí, hablando de ese güey ¿dónde está? en las pelotitas así no, ahí una cajera del McDonald's ahí con el chamaco de la manita allá afuera del McDonald's ahorita viene no llores chiquito ahorita vienen tus papás yo sé que de dónde sale esa cosa así va a llegar también a ver tú vamos este pero sí Granson ya llevamos diez minutos hablando de One Piece y no hemos hablado de One Piece de One Piece sí güey ya es One Piece gran serie o sea definitivamente el anime es superior en niveles astronómicos seguramente el manga es superior a niveles atómicos fíjate que el manga a mí me cuesta mucho trabajo el manga te gustan los chalecos sí espera espera va a haber muchos va a haber muchos chistes porque Javi no lo ha visto y no vamos a limitar esos chistes porque a Patricio le gustan los chistes de Javi claro sí por supuesto pues de hecho el manga a mí me cuesta trabajo porque es mucha acción a veces los dibujos están todos amontonados y como es en blanco y negro yo digo ¿dónde está Luffy? la perdí yo creo que Ichiroda es muy bueno como encuentras a tu Luffy en esta página es muy bueno pero hay momentos donde la acción es demasiado bueno entonces intentar describirla en una imagen para mí luego es como de ¿qué? ¿qué está pasando en esta imagen? entonces bueno eso también disfruto mucho ver el anime y como pasaron dos meses uno o más de dos meses después de que leí el manga para mí es como de ¡ah mira! no recordaba es mágico mi cerebro es mágico güey disfruto cada momento cuando fuera la primera vez Mario estoy loco y entonces pero si el manga se me hace complicado el anime me mama ahorita donde va el arco de Juano pero si muchas cosas que digamos ahorita que Martín mencionó algo de ¡ah! sale una niña que come galletas ahora sí yo mira no tuvo relevancia para mí porque no la recuerdo así ¿dónde está esa niña? casi ya la niña que come galletas no me importa recuerdo el de los pañales wow nada esta conversación no me importa nada para mí wow y entonces bueno es como la niña de las galletas güey aparte güey este es mi pedo güey o sea Dragon Ball es como no entrenando bien cabrón güey acá este de Mosleyers hay que aprender la respiración bien chingón güey así todo eso y One Piece es está bien bueno este mango güey güey el duto de los pañales tiene de los mejores flores que he visto en una serie eso yo creo que voy a leer el manga para ponerme al corrido no mames no 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 voy a ver el manga ve el live action y ya nada más ve el live action y te saltas los primeros creo que 100 capítulos ajá el live action es un buen resumen espérate el live action son 8 episodios y se tragan 100 capítulos perra güey es que por eso no no tampoco son 100 capítulos son como 50 60 la puta más es que es que es que te digo que One Piece hace mucho en el anime hace mucho lo que hacía Dragon Ball y sigue haciendo lo que hacía Dragon Ball que era como de te voy a vencer usando todo mi poder no mames en el arco en el arco de Robin cuando van a rescatarla y que Robin les dice quiero que me ayuden esa parte pero o sea si está bonito y todo el equipo se avientan al vacío que este Luffy así con sus manotas se los avienta al vacío no mames esa escena la repitieron como 10 veces se tiraron como 10 veces porque cada vez que alguien se tiraba había un flashback de alguno de ellos entonces la trama no avanzaba porque estaban en flashbacks y luego cuando decías no mames ya en el siguiente capítulo ya me van a decir que pedo te clavan dos o tres pinches fillers y además los fillers de One Piece son cagados porque no es como de que siguen la trama y es como de que Goku aprende a manejar no 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 aquí te sacan completamente a los personajes del universo de su propio universo y es como ahora esto se va a tratar de cómo serían los personajes de One Piece si vivieran en la época feudal en Japón en el viejo oeste en el viejo oeste o si fueran superhéroes o sea es como cuando en Naruto se volvían gatitos este es el arco de que ya son gatitos en Naruto en ese capítulo me quedé en el de los gatitos no ya no puedo más acá ya esto está hasta de boca madre pero sí a eso me refiero por eso One Piece o sea aunque te digo se chingaron 60 capítulos o quién sabe cuántos este es que de esos 60 capítulos hay algunos donde ese clásico flashback que yo lo que hacía cuando realmente no me importaba tanto la serie porque todavía no me atrapaba yo ya vi esto y le ponía hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante y decía ¡Uh! este capítulo duró 5 minutos esto la comparación de One Piece y One Piece que para quienes no lo conozcan One Piece es esta recopilación de toda la serie pero sin los tan quitan quitan todos los lo editan está editado no está nada más como que le volaron cosas alguien alguien se metió a ver los capítulos y de que incluso al principio hay una manera cronológica en la que te meten todo esto de cuando le dan el sombrero de paja a Luffy pero te lo dicen después ellos agarraron y te lo pusieron al principio principio entonces ya empiezas bien y ven ordencito este todos estos de los cortes de flashbacks también te los acortan de hecho bueno justamente si es wow porque quitaron los fillers quitaron los flashbacks y de hecho hay una comparación muy buena que es bueno para mí igual no significa nada pero talos por ustedes ubiquen más hay una parte donde Luffy tiene que pelear con un wey que básicamente es un luchador de sumo bueno no sé está peleando pero cuando compara la pelea los dos como que están un manotazo y es la misma escena o sea en realidad no hay filler no hay flashback ni nada pero ellos simplemente recuerdan como las escenas en las que los dos están y voltean al otro y o sea como que están repitiendo las escenas y la pelea y esa simple interacción pasó de o sea en One Piece dura como 5 minutos y en el anime dura como 10 minutos porque es como toda la gente sorprendida entonces es un trabajo muy completo que también es como una opción para no abrumarte tanto de no verlo ahí es que es un desmadre porque según también tengo entendido One Piece tiene como episodios medio medio canon porque es como que la mitad no es canon la otra mitad es que sí eso que te digo que luego hay estos momentos donde es un flashback y neta yo le adelantaba todavía siguen en el flashback esto lo acabo de ver hace unos días qué demonios qué demonios qué tres minutos de ahora sí te voy a matar sí qué a mí sí me pasó con Bleach cuando yo los compraba piratas el DVD en la friki plaza y me sí me acuerdo que los estaba viendo y cuando empezó un pincharco que yo con mi hermano no este arco está de hueva este relleno está de hueva y daba como que lo vimos en putiza de este huevo hizo esto ajá sí sí ok ok ya ya ninguno de estos personajes es relevante dentro de un episodio valen madre pero bueno la serie de netflix la poderosa serie de netflix la que nos volvió a dar esperanzas porque después de cagarla una y otra y otra y otra y otra vez con sus pinchas adaptaciones de anime por fin saca algo que dices huevo esto chido hasta te dan ganas de verlo te entretienes muy divertido desde que ves yo lo voy a seguir porque incluso me sirve como para refrescar un poquito el pasado y de hecho cagadamente también están sumando cosas en el lore que ni en el manga ni en el anime vienen pero que si vienen como en su universo que el vato si te ha dicho ah mira no te lo puse ni acá ni acá pero en el libro tal de no sé qué ahí lo mencioné en el libro de dibujo ahí decía ajá por ejemplo ese dato en la presentación de Zoro en la serie que dice no tú que es aquí este señor 7 me parece que es el señor 7 este te quiero reclutar para los luchadores de los los barrocos o sea te están soltando datos de uno o dos arcos del futuro adelante ese y es como ah no más eso nunca pasa en el manga ni en el anime pero en el anime en el momento en el que conocen al nuevo señor 7 creo que es el señor 7 ahí no estoy tan seguro ahorita pero que conocen ese personaje dicen ah es que el anterior señor 7 murió hace mucho cuando intentó reclutar a un güey este y no se dejó y ahí Zoro dice ah es pues yo creo que debía haber sido bla 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 o sea haciendo referencia de que él es el que lo mató por su culpa pues tuvieron que reemplazar a ese señor 7 y este ya teorías ese es uno de los tantos guiños porque también otra de las cosas que hacen en la serie es de que introducen al personaje del abuelo de Luffy desde el principio y eso también un personaje que te lo sueltan muy avanzado en la trama y el personaje este de ¿cómo se llama el niño de perro rosa? Kobi 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 también sale al principio pero ya en el momento desaparecen y acá los dos el abuelo de Luffy y ese güey son como un hilo conductor son como un poco antagónicos como la la marina que está persiguiendo a Luffy como para que supongo que para que hubiera una especie de tensión entre este Luffy está escapando de o algo así o sea pasa muy diferente pero y digo son las partes que a lo mejor siento un poquito más de flojera que es como de ay sí tengo que perseguir a esta persona ay tú estás creciendo como marinero bla 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 y es como de no pero no tenía tantas ganas de ver a estos güeyes se siente así esa parte o sea la serie no termina para mí de ser perfecta por este tipo de licencias creativas pero está bastante bien lograda en cuanto incluso a los escenarios que te enseñan los pueblos y que están así calcaditos de repente cosas que no me machan es de que uno de los primeros piratas que es este ay no me acuerdo el de la mandíbula metálica el de la mano de hacha que la mano de hacha si se ve bien de cosplay y él sí se veía medio mal su cosplay se veía mal pero siento que como que todo en la estética de este live action medio funciona ¿no? porque pues no sé como que todo se ve absurdo y por eso como que ajá pero pero no llega a ese punto en el que se las compras o sea es como esa hacha se ve bien puteada o sea yo sí vi que hay un tiktok de que Zoro cuando se da una voltereta su espadita se dobla porque es de la no vi eso como que se da la voltereta y sube esta yo no creí que hicieran y se le dobla yo no creí que hicieran lo de ponerle la espada en la boca entonces cuando vi eso fue de no que castroso es como el de Pokémon Zoro como el perrito aparte alguna vez han tenido que tener un objeto en la boca por más de 30 y 10 segundos y ya te empiezas a darle la queja de ah has tenido un objeto en la boca por más de 30 un pispeote también wey si quieres no te preocupes no te preocupes pero en cuanto a lo visual tiene sus momentos muy wow y sus momentos muy o sea regularmente mis grandes quejas es en cuanto a los prostéticos y el vestuario que se llegan si se llegan a ver como de calidad convención a mí ok me gusta como se ve el payaso el payaso le quedó muy chido de hecho en los primeros capítulos era como yo quiero que lleguen a la parte del payaso porque no sé cómo van a adaptar eso yo creo que se va a ver muy culero no creí que los separaron cuando los separaron dije ah que chido se ve aparte le hizo pita ajá al principio como que toda la primera saga de One Piece es como de vamos a ir este reclutando tripulación a los primeros personajes y vamos a ir derrotando los primeros final bosses de la serie ajá y este y todos también se sienten muy chidos el único que a lo mejor me queda de ver un poquito es el Clahajor no Clahajor el de las manitas de Freddy ah ya lo acordé que chido me encontré como el asesino no a mí no me gustó tanto porque también ese arco de hecho creo que de los que reclutan el arco de Usopp eso que dura más y hay o sea hay un enfrentamiento en la costa y llega un barco y te presentan a la tripulación de gatos sale un güey que se parece a Michael Jackson y como que todo es más espectacular y aquí todo nada fue como de ese güey en la mansión y dos tripulantes de su crew y ya de los dos gatitos de hecho ahí es donde drope el anime de One Piece la verdad a mí porque no me cae muy bien Usopp sí no Usopp no es chido me cayó me cayó mucho mejor el Usopp de live action que el del anime a mí no me gustó el del anime hasta la fecha es el que menos me cae bien del crew es que es farolón ¿no? por eso es castoso sí se vuelve menos farolón y se vuelve un poco más chido cuando ya después de la mitad de un capítulo cuatrocientos yo casi llego pero pero el de la serie sí me cae muy bien este güey de hecho hablando del cast todo el cast me cae súper bien y el que le hace de Sanji me impresionó porque ese güey sí dijo yo quiero yo estoy honrado de este papel aprendió a cocinar pero cabrón o sea que ya lo ves o sea hicieron en un pequeño Netflix hace sus pequeños videos donde el cast se reúne y entonces este güey empieza ya ves que empieza a preparar la comida y dices es que ese ya es mano de chef o sea de que ya empieza a hacer las cosas tan meticulosamente de que ya sabe cómo dar y dices nah güey yo hubiera puesto pincha tuna le hubiera echado sal a lo pendejo salsa valentina tajín ajá y no este güey ya se ve que sí sabe y aprendió kickboxing y todo también para pues como Sanjeta con los pies también empezó a hacer cosas con las piernas este el solito se ve que todo el cast está enamorado de sus personajes yo creo que también un gran acierto es de que no hay star talent que todo así fue con casting que este Ichihiro Oda estuvo involucrado en señor ya le traemos esto va o no va y que él aprobó todo lo que se hizo en cuanto a trama igual es como vamos a meter al abuelo desde el principio no hay bronca no hay bronca échatelo pero incluso los los actores todos los actores conocen la obra de One Piece todos fueron ya con algo de fondo o sea ninguno de ellos es como de no la verdad es que es la primera vez que veo que que es esto de One Piece como en Marvel que ya está pasando ahorita como de ay pues les dije que sí pero yo la verdad no sé qué pedo con este papel de Thor bueno es que güey sí es que por lo que por lo que leí de Iñaki Iñaki Godoy Godoy ya es mi animal spirit ese güey es mucho la verdad sí dije ah no más es lufio o sea ya ves que luego ponen a otro idiota como Goku sí y este pero este güey sí dije ah no más desde el principio dije me cae muy bien qué pedo es la energía del personaje porque es lo difícil güey pero hay un hacen una comparación en uno de los videos que vi donde hay una parte donde Luffy le grita a Sanji Sanji tengo hambre dame carne no le pongas vegetales y luego ponen abajo en este mismo que te digo donde el actor les está cocinando Iñaki siendo Iñaki no siendo Luffy siendo Iñaki es como de dice el nombre del actor no me acuerdo pero el actor de Sanji le dice dame de comer ya wow se llama se llama Taz el señor Taz Taz dame de comer ya y es con el güey se es Luffy qué feo está muy chido el que has quisido y sí se ve como que sí son amigos entre ellos no sé tal vez es un Drake y Yoshi nos engañan eso es probable ¿saben qué no? sí me ha pasado que ver todo esto hace que me den de hecho ganas de tal vez darle una oportunidad a la live action de Cowboy Vivo ya lo vi porque el live action de Cowboy Vivo está bonito pero no alcanza a ser memorable y es que la obra original era perfecta y siento que y siento que One Piece es como más más popular más como cultura pop y Cowboy Vivo pues sí era como que era más estaba mejor ahí en su nicho y a la hora de que lo sacaste y lo quisiste ser popular pues como que hay cosas que no cuadran a mí no me molestó tanto la serie de Cowboy Vivo perdón de One Vivo porque yo la vi primero que el anime pero ya después viendo el anime dije uuuh no y es que hay partes donde si dices híjole si le dieron en la madre al anime o sea es que es muy fácil darle la madre a una obra tomando decisiones que se ve que son de gente que no consume el material original en One Piece se ve que respetaron todo o sea si hay personajes que de repente les cambiaron típico de Netflix que cambian colores de piel pero el personaje sigue siendo el personaje claro pero es que aquí se lo tienen que hacer porque digamos no es por nada pero One Piece está en puro blanco entonces espera y aparte por ejemplo en el caso de yo creo que el caso más evidente es el de Usopp bueno y algunos dirán de Luffy porque por ejemplo este pues es un mexicano entonces Luffy si entra ahí pero no sé o sea porque siento que hay muchos que tienen como una nacionalidad muy establecida o sea Zoro tiene que ser japonés Sanji que es también es como en el anime te lo pintan como que es francés de europeo y aquí es aquí es gringo ¿no? el actor no el actor es español de España de las Islas Canarias ¿a poco? español de ascendencia británica con razón porque si tiene asentito británico míralo y otro dato curioso él se dobló a sí mismo se hizo un candado para la versión en español ni siquiera este ese güey y Iñaki hicieron su propio doblaje para el español que chido porque me aventé me quedó muy bien Iñaki sí güey yo quiero abrazarlo me aventé un capítulo en español y se escucha bien pero sí hay mucha gente que tiene pedos con el doblaje de Sanji del español porque sí sienten como que le avienta mucho acento y pues no es actor de doblaje como que este Iñaki sí lo trae más en la sangre pero este otro no lo dejaron nada más porque el güey dijo ah ya dale por favor no sé qué funciona como estar bien sí 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 yo les tengo otro dato curioso no la gente no está siendo muy fan a mí me dio igual ajá nuestro querido Zoro el actor Arata Makinju ha salido pues en otras adaptaciones de anime este año ha salido en otra Cowboy Vigo también ah sí también en Cowboy estuvo en Cowboys ok este año también estuvo en otra en Caballeros del Zodíaco en Caballeros del Zodíaco wow a él era sella él era sella o sea a ese güey le hizo muy bien que nadie ve la película como para afectar One Piece yo sí la vi pero sí está mal sí está muy bien wow pues qué padre la verdad yo creo que de todo esto sí de hecho ahorita en este instante tengo un chingo de ganas de dormir no pero tengo muchas ganas ahorita de empezar a ver yo creo los primeros episodios de One Piece sí está muy buena y tengo muchas ganas te digo que hay detalles que hasta yo creí que no lo iban a hacer porque se me hacían como absurdos traerlos a la vida real entre ellos el teléfono usando unos teléfonos de One Piece que son unos caracoles que para mí era como de eso cómo lo van a hacer y cuando la primer creo que es en el primer capítulo o en el segundo que salen pinche caracoles de teléfono y dijeron no cómo es posible y le regalaron uno al que creo el mando a Ichihiro Oda a Oda a Oda a Oda a Oda los caracoles no wow sí le regalaron uno y se mueve la boca y todo qué chingado qué pedo con eso sí yo creo que también es navidad para ese güey con todo esto de su serie y también el anime el anime también en el capítulo trescientos setenta y pico que llevo es una obra muy bonita es este es como con una con una obra muy inocente y este yo creo que de los shonen es el menos el menos hombre porque pues así si te maneja otra o sea como que la narrativa va más como por el lo emotivo más allá de ponerte mamado o vergazos porque incluso cuando los personajes mamados no necesariamente están ponchados no tienen masa muscular así cañona o sea regularmente es como de yo voy a usar mis recursos que la vida me dio para hacer lo mejor que pueda y eso está bien chido sí además tiene unas cosas bien complejas de que o sea si tienes que poner atención de que ah viste ese personaje que se tiró un pedo en el capítulo veinte ese pedo va a crear una explosión ajá exacto ese pedo va a llegar hasta el capítulo setecientos y pico y ahí va a tener relevancia o sea a mí me gustaría ver el cuarto de Oda seguramente si tiene hilos así como esto no se me tiene que olvidar jamás porque lo voy a ocupar en el futuro sí cabrón pues sí amigos por favor si no han visto One Piece les invitamos a que lo vean les va a gustar mucho pero no antes escuchar estos comentarios rápidamente porque el señor Arturo nos puso en el anterior anterior en el de Charles nos dijo el Eric nada más aplicando el meme de burbuja hola adiós adiós el mejor concierto que he ido igual fue el de YouTube pero creo que no fue el 360 fue el último que vinieron al foro y los tuve muy frijita viendo él era en primera fila la reatota que es de hecho nos puso de hecho es el guitarrista ya vamos ya estamos a los de hoy no todavía no todavía no es que como decimos el otro te voy a decir que we dice pinche Javi ya sabía Javi siempre rezonga pero terminamos leyéndolos de todos modos y él no sabía si se callara acabaríamos antes ajá Javi cállate la boca wey cállate la boca listen our mind pinche Javi empezando polémico jajaja todo el tema de Jet and Jet and Heaven fue un gran asunto pero los Moos estuvieron ya en otros festivales de metal en el mundo entonces pues se le va a aceptar por ahora lo malo perdón el Javi me hizo recordar el concierto de Muse en el Palacio de los Deportes estuvo bastante chido y muy bien producido creo que el Javi andaba ahí a un lado de mí en ambos porque fui a los dos también el de Metallica del Arsenal completo estuvo chidísimo en mi caso el concierto más producido aparte de los que dijo el Javi fue el concierto noventa y siete siete noventa y siete ay cabrón la número uno en éxito ah no fue uno de Marilyn Manson ah ya no sabía eso cierre de gira mundial cierre de gira mundial en el dos mil tres wow dime cuántos años tienes estuvo chido también varios cambios de escenario y toda la cosa estuvo bueno aunque yo fui a ver a Korn ese día Korn solo tuvo una sábana atrás con luces pero llegaba y estuvo y estuvo más chido que el de Manson con todo su show wow es que Manson la neta no es tan chido ya se tenía que decir vamos a ver valorado vamos a ver valorado nada más porque se ve rarito todo el mundo super pesado y ni es super pesado nada más es rarito por ser rarito si la verdad solo es porque come porque se hace el candado arturo dice den gracias a dios que no he visto y no estoy seguro de querer ver Blue Vero eso lo salva de mi comentario o reseña de media hora no entiendo por qué sacaron una peli de este héroe que casi nadie conoce antes que darnos una peli de linterna verne decente antes de que sigas recuperando de que estoy aparentemente super enamorado de Iñaki Godoy es el primer actor mexicano que siento verdaderamente mexicano si si porque si sabe hablar inglés y si sabe hablar español y sabe decir Jaime ajá y no es como oh Jaime trae esos platillos mexicanos mi nombre es Jaime el chilango el fulano este y ya todos los demás que han salido en Marvel que según son mexicanos y incluyendo a Blue Beetle me acordé por Blue Beetle que tampoco es mi mexicano ese mexicano no me representa Eiza podría ser pero no sale en One Piece y no ha hecho nada que diga yo no sale en Baby Driver bueno sí lo hizo muy bien pero Iñaki Godoy es ahora el mexicano nuestro nuevo héroe hasta que ajá hasta que digan que acosó a alguien como como que acosó a Nami ajá Namor era el anterior este el mexicano pero ya viejo perro y también gran Nami en el comentario heterosexual de la semana Nami le hace todo el este justicia a su personaje a su sí totalmente en verdad está en Nami gran trama gran trama sí aparte sí también le entrevistaron y sabía todo de One Piece ella sabía más que todos los demás yo veo Demon Slayer yo veo tal y es como que puedo todos los demás si alguien ve One Piece ya lo de menos también veo Demon Slayer o sea si yo te como puedes decir que solo viste One Piece por hacer por serie exacto como le hacen todos los que están en Marvel pero ella sí fue como de ah no yo sí veo anime ustedes me la pelan es lo que decía es que la serie está hecha con amor o sea todos todos ahí están ahí porque les gusta menos solo solo si dijo yo soy japonés yo consumo anime diario para mí son las caricaturas para mí esto es la hora nacional pero One Piece está en la hora nacional Arturo dice el nuevo producto de Playstation 4 me pareció muy bobo lo mismo que hace ya lo podías hacer con cualquier celular decente y la app de Playstation los que imaginábamos el anuncio de una consola portátil quedamos como payasos el tema de VR no me llama porque duele la cabeza y ni de pedo podría jugar Resident Evil Village así normalito la parte de la casa Beneviento me hizo sentir muy incómodo jugándolo solo a las 11 de la noche ni en pedos podría hacerlo en VR eso sí a mí también yo me puliría compres este arturo dice Javi Javi subiéndose en 20 uñas a la pelona de Javi inserté inserté aquí meme de la roca levantando la ceja ajá es que puso Javi Javi dos veces pero sí Javi subiéndose en 20 uñas a la pelona de Martín claro me llamó la atención el anime del ilustrador el anime del ilustrador de publicidad en medio del apocalipsis pero nadie me ha rolado una cuentita de Crunchyroll que les sobre está en Netflix animal así que voy a tener que seguir viendo Yugi no en Vix que es Big Man pero Mario se enteró que era Vix apenas ayer no 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 sí sabía pero es que no no es cierto creí que Vix era una novela una cochín digo una cosa así este dice Arturo sacar mi canal de Patricio sin censura con reseñas de pelis no creo que nadie quiera ver eso mi mente sí ha desarrollado un espacio llamado Políticamente Incorrecto pero ya me fue de la patada en mi intento de creador de contenido se cansó al mes que porque no lo veía mucha gente nosotros ya vamos para el año cuatro estamos diciendo año cuatro del Xenoshow y no había seis años y lo hacemos porque nos encanta sí dice Arturo yo aún tengo mi 360 para jugar Rock Band Metallica y Mortal Kombat 9 el mejor Mortal Kombat hasta la fecha obvio y son físicos podré seguir jugándolos o interfiere o interfiere con algo este pedo de que bajen el Switch en 2024 ¿cómo? no entendí como que cambió el tema muy radicalmente ¿podré seguir jugándolos o interfiere con algo de este pedo de que bajen el Switch si tiene sus juegos digitales en su consola? no lo sé si tiene sus juegos digitales en su consola la que sea y bajan el Switch del ah ya el Switch vas a poder seguir jugando esos juegos hasta donde los tengas actualizados si hay alguna actualización final que te impide jugar una versión anterior se chingo exacto si por alguna razón reseteas o se chinga esa consola que tiene tus juegos se va con todo y juegos si era online ya mamo digo puedes comprar un 360 y no sé si haya manera de respaldar esas cosas de manera de manera este amateur creo que es el cita pero es el cita gastroso porque no sé si han pegado cuando le cambian la SD a una Switch lo primero que hace es ah voy a voy a formatear la tela T y es como de ¿eh? como por ahora esta SD es solo para mí pero ya ya entendí lo que se refiere cuando quiten la tienda virtual del 360 en el 2024 este solo va a afectar en que hay algunos juegos que ya no vas a comprar de 360 digitales si ya los tienes digitales los puedes bajar cuando quieras tú que los tienes físicos no tienes nada de que preocuparte todavía puedes actualizarlos cuantas veces quieras no pasa nada eso es todo listo ya en el de Taylor Swift Don Ward dice primero perfecto luego dice es regular es es reputar apárdese reputear es otra cosa la que dudo que le entrate y loca ¿eh? ¿por qué le dice? ah viene viene del tropicalismo de su disco Reputation en el cual nació como artista mala enterrando la reputación de niña buena y asumiéndose como víbora oh por dios mierda ¿por qué yo sé eso? y no Javi no le cortes a tu comedia le le da vida a este show y si Mario eres un pinche héroe por conseguir a sus boletos yo también me volví muy experto en varias cosas de Taylor Swift por tiktok mucho de las pulseras dice Martín yo pensé que iba a explicar esta ah que iba a explicar esta yo que agradable sujeto ya que estamos con los simsons las referencias de los simsons aquí ya solo hay no por no por y no por este es el tipo de redes que me gusta jaja bendito dios reentré al nuevo twitter con otro correo y si la regla 34 está acabando wow al nuevo twitter se refiere a el x o al x o al tren ajá te acuerdas que salió hace un poquito un nuevo twitter que nadie ya no sé que nadie usa eh Arturo dice a las viejas creepypastas había algunas interesantes como la del experimento ruso ah eso estaba chido de la falta del sueño yo era fan hasta que me encontré la rata con tiner no sé ah la rata con tiner hace poquito en leyendas legendarias le hicieron la narración de la rata con tiner y fue de wow en verdad es literatura dice Tom Warchale ahora si no les agarra el show porque a Patricio no le late Star Wars no me caga simplemente no fue mi época y no le entré mi primer contacto fue episodio 1 y no me latió vi el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y pues mejoraron pero igual no conecté y no entendí algunas cosas voy a voy a aventanar aquí a Patricio otra de las cosas de las que es consumidor 0% es Dragon Ball que hago leyendo ya es verdad verdad ya es verdad no wey leelo leelo yo quiero mi lona de Cheinbaum ojalá la banda le hiciera publicidad a Noronha como le hicieron a la total total creo que al final van a jalar más o menos la pizbaja unas 95 pesos si wey spoiler este ya se ganó Cheinbaum y de hecho acabo de ver una compilación de las traiciones del anime y ahí estaba Ebrard y y y y y y con música de Linky Park ay wey es hora wey la era del hijo de puta de Gillen Hall es la de Red y la obra maestra de 10 minutos es la de All Do Well gracias en cuyo video salían Sadie Singh como Taylor y D-Lad Papucha O'Brien como el baboso es te digo wey nadie debería de salir con Taylor porque te va a sacar un álbum donde ve ve lax 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 no puede ver este no no puede ver Far From Home yo creo que ajá yo creo que la vi por compromiso dijo me cago de hecho hay películas que le digo ah esta no la vamos a ver yo sé yo sé yo entiendo lo que sientes yo la veré y te platico de que va dice lax el ex de Javi es porno pero el mío no eso no dice eso nos dice algo tu twitter es porno grogu es y será siempre lo mejor de Star Wars feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños no ay no senora qué culero es que no vi el SAT no vi el SAT me encanta que Mario se aventó un SPUAC pero en audio un SPUAUDIO un SPUAUDIO es un Iron Mind Challenge esas canciones dedicadas indirectamente me recuerda como me dedicaron sin dedicarme a una canción de Korn que se llama Trash no la busqué gracias vaya ah no mames este shot cada vez que que habla de Korn habla de Korn en los comentarios ya wey un pom vale a pom cada vez que se lo aviente vamos a poner vamos a poner el sonido de Korn en los efectos para cada vez que lo leamos y diga algo de Korn lo activamos dice ya son como tres temporadas de la novia rentada ya lo vi hasta el final jajaja la neta es que Ruka es la mejor es la mejor es la mejor de las mejores chicas ahí wey es que Ruka es buenísima a mi no a mi no o sea si pero es que está bien tú eres como Kazuya wey tú eres el problema tú eres como Kazuya wey tú eres el problema ahí está diciendo por favor Kazuya ven y el ay no gracias deja que le pago a la otra a mi vecina pero ya topé a la morra que dices a la cosplayer que debo admitir que huevos del autor decir voy a meter un personaje que literal es un fan de mi propio manga y lo metió así como de wey me mama su din por favor enséñenme wow es lo que hizo wey es que todavía no llegó a esa parte no que la verga bueno pero cuando apenas voy a empezar ese arco apenas ya empecé esa última temporada dice Darmine me encanta el fenomenoide hablando de aguacate por cierto no me gusta pero saben aquí si le gusta a Korn esta ocasión el cenoshow por favor le voy a hablar a Korn de que alguien se está portando muy mal y no se quiere comer hola Korn hola Korn alguien no quiere comer un niño que no le quiere comer y tampoco le gusta Star Wars porque dice esta ocasión el cenoshow fue puro ruido blanco para mi Star Wars me hace dormir sabes a quien no le hace dormir a Korn lax dice el aguacate hash canta si me dio risa dice lax este más que negarlo quiero olvidarlo y ya esta semana en fin o menore es la que queda con el huesito es la que se queda con el huesito que asco lax dice nunca olvidaré cuando vi el beso incestuoso de Star Wars y dije wow como se nota que el señor Lucas no tenía ni idea de a donde iría su historia ahí van a ser hermanos andamos viendo a Soka como parte de la dictadura del señor Kennedy y hasta ahorita solo me ha molestado lo raro que se ve su headpiece que es eso a todo esto porque no es cabello es parte del cuerpo de los de la raza de Soka pero que Shakti es de la misma raza que ella entonces tendrías que ir así como en una peda y encontrarte a Soka y decirle wey es que ya que tienes en la cara si le muerdes esa madre sale sangre lo puedes mover te excita que lo toque ah Paolo dice pues de hecho ya me faltan cuatro capítulos de Fear para acabar la quinta temporada pues ya no vas a ver más porque estás en la escuela Pablo dice pero aún así en el capítulo cuatro de Soka y está buena me falta la de esta semana yo no la voy a ver no hasta que vea Rebels ve el resumen de Fede Lobo ve ajá ve ve el te lo resumo así necesito saber qué pasó con Ezra ve por qué ve el puto resumen de Pablo dice pero aún así la sigo viendo como si fueran Walker Farms Walker Farms y siga esperando la serie de Darwin de Darwin creen que en este capítulo tengamos muchos comentarios del Monkey G Cookie tal vez ah sí porque va a estar en forma la siguiente vez ojalá cuando salga y ahora terminando la de Fear perfecto Pablo sigue así yo estoy orgulloso de ti estoy emocionado por la serie de Dari ya no es de Darwin Pablo dice jaja como alburean con lo de cabo seno cabo que cabo ah Pablo dice yo soy metalero no pero si le entro a las cumbias no pero si recuerdo que antes solo era metal vamos a ir al Hell and Heaven o qué vámonos al Hell and Heaven va ah y Pablo dice algo que sale de su zona de conformismo pero por una tetona hasta un metalero baila reggaetón wow 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 pero wow y Arturo llega y dice ah te entiendo mi viejo porque eso sí le contesté jajaja sí le contestó wow Pablo dice extraño a wow Pablo dice apuesto a que el anterior extraño a sea el hijo y yo también nos extrañamos a sea pero ahorita está en un mejor lugar cumpliendo sus sueños de escuto saludos si llegaste hasta este punto regresarán 500 episodios otra vez como el niño de pelo rosa Lach y yo siempre Lach y yo siempre lanzamos cosas bien pensadas por por ejemplo Mario ahora si duraste Mario ahora si duraste mucho esta semana estuvo bien tienes largo cuando diablos dijiste eso hablo del ceno show que dura dos horas otro ejemplo que Martín deja de jalarte a la palanca la vas a Lach la vas a dejar doblada de tanto jalarte el joy con del switch cuando pasó todo esto otro ejemplo David toca el piano cuando quieras te la toco que está pasando la intro de 19 no hay de pig no que es pig no por cierto si toco piano por cierto ya me hice la intro de The Walking Dead último ejemplo Javi 20 pentacao a jugar Guitar Hero Pablo Mario ya voy en Fear The Walking Dead temporada 6 bien hecho este me doy cuenta que yo el Mario somos los únicos Walker fans apenas de esta cuenta o o sea fans de The Walking Dead de esta cena así que Mario así que Mario si quieres dar alguna información de una serie de The Walking Dead dale porque yo te escucharé así estaremos informados sobre todo de The Walking Dead sabías que en el próximo episodio nos veremos sabías que en el próximo episodio nos veremos para hablar de The Walking Dead gracias a todos por sus comentarios fueron demasiados los amo sigan escribiendo por favor Monkey te estrenamos mucho de ti porque tú los vas a leer yo no los voy a leer Javi no los va a leer tú los vas a leer todos es como si hubieras estado aquí nos vemos en el siguiente sonar show en donde tal vez y solo tal vez Javi haya visto One Piece y nosotros bueno nosotros vayamos a One Piece Juan Pies ya se acabó